Hola amigos que tal soy Jorge de ferrogar.e yo quiero mostrar la nueva gama de calcetines del fabricante Lumber esta gama de calcetines está especialmente diseñado para corredores de tail de montaña y sobre todo para usar en condiciones climáticas muy altas en donde haga mucho calor y mucha sudoración ya que están pensados para un rango térmico de entre 15 y 35 grados por ejemplo me estoy acordando ahora mismo de aquellos corredores que vayan a correr por ejemplo el maratón de sable que son durante 6 días que corres en semi autosupervivencia por ejemplo carreras de montaña en donde sean muchos kilómetros y llega mucho calor este es el modelo desafío 1210, esta es la nueva referencia del 2013 es un calcetín H3, es un calcetín tobillero sobresale 3 centímetros sobre la zapatilla este es el modelo track, este es el modelo 1200, este es una altura 4, este es un semi caña y sobresale 8 centímetros sobre la zapatilla bueno, que caracteristicas tiene este calcetín respecto a otros del mercado para mí una, principalmente está fabricado aquí en España, que eso para mí es muy importante hay que apoyar a la empresa de aquí de España y otra es la tecnología que lleva, es una tecnología tanto Feelcool, Vmash y SP a continuación os lo voy a ir comentando los calcetines están disponibles en tallas S que es la S3538 M3942 L4346 y XL4750 vamos a ver la composición, la composición es un 50% de regenerative es un material patentado exclusivamente por Lumbert 25% de CURTES un 17% de poliamida y un 8% de licra ¿por qué licra? porque así el calcetín se nos ajusta perfectamente al pie y no nos va a bailar por lo que si el calcetín se nos queda suelto en el pie nos va a provocar más sudoración y con el tiempo nos salgan ampollas y heridas bueno, es un calcetín con una exigencia térmica para aquellas condiciones donde sean temperaturas altas por ejemplo aquí en Murcia pues hace muchísimo calor un calcetín especialmente diseñado para aquellos que corren por la montaña la tecnología Feel Cool es una tecnología con una exigencia térmica como he comentado, un rango entre 15 y 35 grados y es para deportes de altas temperaturas ahora, la tecnología BIMAS la tecnología BIMAS, esta es la BIMAS Cool como podéis ver aquí, lo lleva siempre grabado es una tecnología que se estructura en capas lleva tres tipos de capas para reforzar aquellas mayores zonas de fricción o rozaduras y luego la tecnología ESP que es una tecnología que es la contraprotección contra la reducción de la fricción y una mayor amortiguación por ejemplo en aquellas zonas en donde hay un mayor uso y en donde bueno pues ahí va mayor, lleva una mayor amortiguación para que así lleve una amortiguación entre un 25 y un 40% y además está fabricado sin costura de todas formas aquí debajo del enlace del vídeo en la descripción tenéis un enlace directo a nuestra página web donde podéis ver detalladamente cada una de las características ya que no me las sé todas muy bien de memoria y no me quiero equivocar entonces podéis visitar la página web donde podéis ver más imágenes y aparte todavía muchísimas más características es un calcetín que con la tecnología ESP la planta de pie va como he comentado con amortiguación y se adapta perfectamente es elástico y de confort es un calcetín como he comentado con antibacteriano, antifugicido previene, la va a prevenir nuestras irritaciones y sobre todo el sobrecalentamiento cuando corremos en temperaturas muy altas solemos a sudar demasiado se nos hincha el pie, nos producen esos bambollas y sobre todo tiene un especial cuidado con las erosiones en la piel por eso tiene un 50% de formulación de regenerative y traspasa muy bien lo que es el sudor para que no se nos cueza como digo yo se nos cueza el pie en el interior bueno está recomendado para uso de trail running y sobre todo para cualquier distancia tanto en caminos como en montaña espero que esta información os haya servido de ayuda de todas formas aquí debajo en la descripción del vídeo tenéis enlaces a nuestra página web donde tenéis de cada uno de ellos totalmente las características no me quiero olvidar una característica por ejemplo lleva aquí la L y la R pues viene muy bien para que sepamos siempre donde lo tenemos que poner tanto en la derecha o en la izquierda es una cosa que me acabo de dar cuenta se me ha olvidado comentarlo antes espero que esta información os haya gustado y que tengáis suerte en las carreras de montaña un saludo un saludo